Música Saludos, hoy os queremos presentar la hierbabuena. Esta planta se utiliza en las digestiones pesadas, es antiinflamatoria y estimula el sistema nervioso. Además, activa la producción de la bilis. Nos ayuda a mejorar el sabor de aquellas infusiones más desagradables de tomar. La podemos utilizar también para dar un rico sabor al agua de limón o a ensaladas en el verano. Josenea, del campo a la taza. Música